La igualdad en las relaciones laborales se ha puesto sobre la mesa en esta jornada provincial celebrada en la Diputación. Y de lo que se trata es en este observatorio de seguir luchando por alcanzar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, pero aquí concretamente en el ámbito laboral. Un observatorio para exponer una radiografía sobre los avances en materia de igualdad en las empresas de la provincia de Albacete. Es de reducir la brecha salarial, la brecha de género que todavía sufren las mujeres en este ámbito, el acoso que se puede sufrir también por razones de sexo, el acoso, la discriminación. Se trata en temas de calado como la actualización de la normativa en materia de igualdad entre hombres y mujeres, la lucha contra la violencia de género y los derechos LGTBI. Estudiar la normativa en materia de igualdad porque pensamos que para sensibilizar, para concienciar y para avanzar en materia laboral, en materia de igualdad, es fundamental que las empresas conozcan qué obligaciones tienen en materia de igualdad y también los trabajadores y trabajadoras qué derechos tienen en esta materia. La jornada también se centra en las empresas con menos de 50 trabajadores pues no están obligadas a confeccionar un plan de igualdad.